Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy AndriFacito Y el día de hoy viejones, traemos un videito bastante épico Como pueden ver en el titulo les voy a enseñar a como generar, como ganar o como tener miles y miles de Rubux en poquito tiempo, en minutos El día de hoy les voy a enseñar como, pero este truco no te va a funcionar si no le dejas like en este momento Si no le dejas like, no va a funcionar este truco, así que todos ahorita mismo dejar su like gente Y después de dejar tu like tienes que suscribirte y activar las notificaciones para que este truco funcione Pero gente, les quiero comentar de que ahorita mismo están viendo este video tal que así Es un ejemplo, le van a dar like, suscribirse y activar las notificaciones Una vez hecho esto, se van a los comentarios, comenten su nombre de Roblox Y van a estar participando por Robux chicos, así que les voy a estar mandando Robux a los que hagan esos pasos Yo tengo un grupo ahorita mismo en Roblox que se llama SiAndriFacitoFollowers Tengo 5000 Robux, bueno he estado regalando Y bueno, muchas felicidades a Marcos, felicidades papu Ahí está Marcos201 Y vamos, ahí estamos mandando Sandro, felicidades Como les digo, solamente dejen su like y suscríbanse Son nuestros dos pasos para participar Ahí está, felicidades Y bueno chicos, antes de todo les quiero comentar de que en la descripción van a tener una página En la cual le dan click y los va a mandar un tutorial bastante épico Ahí esta página tiene los promo codes, te enseña a conseguir Robux, etc, etc Pero eso no es lo interesante, sino que tú te vas a meter, te vas hasta abajo Y comenta chicos y la página va a estar seleccionando a un ganador diario En este caso este es el ganador, le vamos a mandar Robux Y pues si tú quieres participar, como les digo, la página está en la descripción Es una página que está subiendo los promo codes cada vez que salen Y pues felicidades al ganador Ya saben, link en la descripción Entren todos ya para participar Y bueno chicos, como dice en el título Les voy a enseñar como ustedes pueden ganar muchísimos Robux haciendo fiestas Si, así como lo escuchan, haciendo fiestas Generas mucho más que poniendo un puesto de hot dogs Generas mucho más que poniendo cualquier otra cosa que vayan a actualizar en el futuro En Roblox Simplemente haciendo fiestas ¿Cómo gano y cómo que fiestas? ¿Cómo se puede hacer una fiesta? Pues obviamente, obviamente para hacer una fiesta tienes que conocer O ponerte de acuerdo con mucha gente Ay, me bugué Hijo de su chingueve Me bugué gente ¿Cómo me transporto a mi casa? No me acuerdo Ayuda, me bugué ¿Qué hago? Quita los piscicarros de aquí Por él, bebé Ahí está, ya está Yo, gracias Obviamente para hacer una fiesta necesitas conocer a mucha gente Pero también se puede si tú te metes a Dogme Y empiezas ahí a conocer gente, a tener amigos Pues fácilmente con unos 30 ya se puede hacer una fiesta buena El caso es de que en esta ocasión somos 48 Ya que el servidor está totalmente lleno y todos son suscriptores Y vamos a hacer una fiesta y les voy a enseñar cuando se puede generar en una fiesta Y cómo funciona Primeramente tienes que tener una casa, obviamente tu casa En este caso estamos haciendo con la casa más básica No me compré una casa más grande para hacer el tutorial Para que digan Ah, es que tú tienes la casa más cara Es la misma Ya que estás en la casa chicos Se tienen que meter a la tienda A ver Ah no, a la tienda de la casa A ver Por ahí, bebé, ¿dónde está la tienda? A ver, editar casa Aquí tienes que editar casa Aquí tienes que seleccionar la de pizzería Y aquí en la pizzería vas a encontrar una caja registradora gente Esta caja registradora tú solamente le das clic A ver, en este caso yo no Bueno, ya la tengo Yo no lo hago porque ya la tengo Ya la tengo aquí en la esquinita gente Y aquí, ya que tiene la caja registradora puesta Pues esto funciona en que la gente al llegar aquí Puede llegar y paga su entrada Yo en este caso no 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 ¿Cómo se dice? No La tengo acá Ustedes la pueden poner en la pasada Para que el que vaya entrando Que vaya pagando 100 El caso es de que chicos La caja registradora Bueno, no puedo ni caminar Hijo, eso está buena la fiesta esta El caso es de que la caja registradora Tú puedes pagar Mil Mil robos Bueno, mil monedas De estas mil ¿Cómo se llama? Mil books Puedes pagar mil books De 100 en 100 Entonces Solamente dile a los usuarios Que te hagan el favor De pagar 100 o mil En este caso le voy a decir Todos A ver, vamos a poner en el chat Que me hagan el favor Porzote Paguen 100 Mil Bueno, 100 Books En la Registradora De la A ver, de la En la 100 books En la registradora Ya pues todos van a ir A pagar los 100 books Y como pueden ver Ahorita tengo 18 Y voy a subir rápidamente Ahorita al inicio del video Tenemos 17 mil Y como pueden ver Estoy subiendo rápido Y rápido Y rápido Obviamente hay muchos Que no dan los 100 Porque son bien tacaños Pero Pero sube rápidamente Miren, ya casi llegamos A los 19 mil Hay unos que ponen de 1 En serio No tienen para 100 O sea, es que el juego Te lo está regalando Miren, ya llegamos de 19 Y así, o sea En una fiesta bien perrona Y todos están bailando Obviamente Tienen que poner el ambiente, gente Ya saben que ustedes Tienen que darle Aquí, a ver, rechazar Es que esto me llena Aquí acciones Vamos a poner un baile, gente Todos a bailar Mientras la gente deposita Y como pueden ver Yo estoy bailando, gente Y los demás depositando Y pues todos felices Todos contentos Con esta fiesta épica Entonces ¿Cuánto se puede llegar A ganar en una fiesta? En una fiesta buena Como les digo Ahorita hay 30 Si todos dieran Si todos dieran de perdida 500 Robux Pues, o sea Imagínense En una Imagínense que todos dieran 1000 Que todos se pusieran A dar 1000 Fácilmente Si son 30 Pues imagínense 30 y tantos mil O sea Porque son más de 30 Son como 38 aquí 40, no sé Entonces vamos a hacer Que todos den De este Su monedita Por favor Y le están pagando De uno Pagan de 100 Pagan de 100 De 1000 Pagan de 1000 Hay unos que dan 10 Hay unos que dan más Hay unos que dan menos Gente Y pues sí Se pueden dar 1000 En total Entonces Miren gente Y bueno chicos Como pueden ver Aquí estamos en la fiesta Como pueden ver Aquí tengo varias Cajas registradoras Ya casi estamos A puntito de llegar A los 30 mil 30 mil Moneditas aquí Los bugs Y pues nada Como pueden ver La fiesta está bastante épica Aquí en la pura entrada Tengo Es que se buggeó Pero tengo 3 Cajas registradoras Imagínense chicos Llegar toda una casa De puras cajas registradoras Que todo el suelo Sea cajas registradoras Me daría curiosidad Cuanto se puede generar Por segundo Con una fiesta así de grande Ahorita mismo Hay como 40 y tantos Personas aquí Adentro de la De la casa Y la verdad Está bastante Bastante épica Bueno Otra cosita Les quiero comentar Gente Esto se puede hacer Bastante sencillo Van a decir muchos Ay Android Pero tú tienes mucha gente Si pero Recuerda Roblox te permite Agregar 200 Y un servidor De Adobe Te permite Entrar solamente 48 O sea Solamente 48 Pueden estar en un servidor De Adobe Por lo cual Si tú haces un grupo En Whatsapp No sé De todos tus amigos Que juegan en Adobe O personas que conozcas En Roblox Y juntas 40 O 30 No sé Puedes juntar menos Entre Entre todos Se pueden ir ayudando Por ejemplo Esta semana Le toca a él Esta semana Le toca a él Y pues se pueden hacer De bastantes Eh moneditas Entonces Pues nada Chicos Como pueden ver Esto es una manera De generar Miles y miles Y miles Haciendo fiestas Así que pues nada Espero que les guste mucho Ya saben Si quieren que les funcione Este truco Dejen su like Y pues nada Si veo que tiene O sea Si este video llega Voy a poner una cifra 50 mil likes Si este video llega A 50 mil likes Voy a hacer una casa No sé si agarrar Una casa grande Una casa muy grande Y voy a llenar Todo el piso De puras De puras De puras máquinas De estas registradoras Para hacer un experimento A ver cuánto dinero Se puede generar Por segundo Si hago una fiesta Y todos así Se van a la parte Del piso Y todos empiezan a mandar Imagínense Estaría muy loco ¿Verdad? Pero bueno chicos Coméntenme Y pues nada Eh ya saben Si quieren que les funcione Este trucazo Tienen que dejar su like ¡Suscríbete al canal!